Bueno gente, la actualización terminó hace algunas horas y algunas cosas ya se implementaron, algunas cosas no. Y hoy vamos a hablar un poco del museo. Así que gente, bienvenido a este nuevo vídeo para ver si TV contenido Rise of Kingdom. Y hoy vamos a hablar un poco del museo porque yo lo veo bastante interesante y una parte muy interesante de esa actualización que he traído en un día de hoy. Y bueno, como ya saben muchísima gente, bueno, se puede mejorar la mejora de la mejora. O sea, si has mejorado, por ejemplo, el del flete la tengo mejora, la puedes mejorar a nivel 2. O sea, Super Star Trek 2 o lo que sea. Y bueno, te valen 1800 cristales y luego tienes esta mejora que está aquí. Por ejemplo, el del flete sería ahora mismo un 15% y luego sería un 25% de ataque. Bueno, está bastante interesante porque hay comandantes aquí muy, muy buenos que vale la pena mejorar. Pero cuidado, si no tienes suficientes cristales, espera, calma un poco, espera hasta que lleguen los comandantes de segunda generación. Porque ahí te van a cobrar bastante seguro dependiendo un poco cuántos comandantes tenga ya desbloqueado aquí a nivel 1 se supone. Y bueno, entre más tenga más te va a valer esto y bueno, también lo otro, también lo otro. Bueno, así que lo que yo he hecho ahora es, o lo que yo veo que hace mucho sentido subir, es segura Mehmet. Mehmet, si no tienes a Honda, es un muy buen secundario y ahora más aún. Yo en su momento lo llevaba con Shang-Yu porque no tenía Honda competencia, así que lo llevaba con Mehmet. Lo que hace ahora la mejora, pues lo hace aún más interesante para llevarlo de secundario. O sea, puedes llevarlo con Esquipion, puedes llevarlo con One-Yu, todo que sea daño de habilidad está muy interesante. Porque fijaros aquí, te sube la Shaolu un 30% y daño de habilidad un 10%, que es muchísimo. O sea, está muy muy interesante Mehmet, habrá que hacer pruebas porque igual reemplaza a Honda, no lo sé. No lo he probado aún porque soy en KBK y tengo la tecnología, pues como la tengo, ¿no? Y nada, si hago yo pruebas no va a valer mucho porque esas pruebas no valen para nada. Así que igual alguien lo sube o lo ha probado, así que escribidme en los comentarios, estaría interesante ver Shang-Yu, por ejemplo, con Mehmet. Y Shang-Yu con Honda, a ver quién gana en ese combate de titanes. Bueno, yo no lo puedo hacer, pero igual alguien lo hace y me lo escribe en los comentarios lo que ha pasado. Así que probad, escribid. Y bueno, luego, 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 luego está el señor Shishun Ye, Yan Shunshin. Este aquí, Lee Shun Ye, YSG. Muy interesante de arquería. Yo, por ejemplo, lo llevo aún todavía con Budika. Me da muy, muy buenos resultados. Y ahora, ahora, gente, aún más. Porque fijaros aquí, defensa de arquería un 20% de daño de velado más 5. Increíble. Está muy, muy, muy bueno. Me da aún más salud, que es lo que buscamos con los de arquería. Porque las arquerías están flojillos en salud, pero con eso son un 20%. Así que, muy, muy buen comandante para subir aquí en este museito. Lo recomiendo. Súper comandante. Se puede usar con muchísima gente. O sea, está buenísimo. Luego, lo que subo yo, pues subirla es Mulan. Porque yo suelo usar Mulan a veces en campo abierto. Porque está buenita. Está bonita. Y ahora, con la reducción del 10% o 15% de habilidad y la salud de tropas del 20%, pues está aún más interesante. Y, por ejemplo, para la gente que lo lleve con Trajano, pues la hará Trajano un poco más. Con la salud que aguante más en ese campo. Y la reducción de habilidad del 15% también está muy, muy, muy buena. Porque muchos salen con comandantes que hacen mucho daño de habilidad. Luego, está también en Minamoto. En Minamoto lo veo también súper bueno. En su momento hice un vídeo en Minamoto con Kaokao. Cuando salió a este museo ya aire estaba muy, muy bueno. Y ahora, pues con esa mejora también tiene buena pinta. O sea, defensa de caballería un 30% y ataque de caballería un 30%. Está bastante bien Minamoto. Si no tienes esos comandantes que suelen decir que son meta, pues Minamoto con el museo es una muy, muy buena opción para sacarlo también a ese campo abierto. Para Rallis no, eh. Rallis no. Rallis no. Pero para campo abierto igual lo puede usar. O sea, puedes salir con Nefsky Minamoto. O lo que tengas. Es que no sé lo que tenéis. Complicado. Pero Nefsky Minamoto seguro que no son buena opción. Y luego también tenemos así señor Kaokao que también le dan pues esa salud. Si ya aquí es. Un saludo de 30% y luego factor de daño de habilidad activa un 300. Bueno, yo por si os recomiendo si tenéis a Mehmet con pericia, subir a Mehmet y llevarlo con Chang Yu, con Wan Yu, con uno que sea. Es un comandante súper bueno para llevarlo de secundario. Os podéis, se puede meter con varias tropas y también se puede, pues ahora más, bucear tu daño de habilidad. Luego, Minamoto ya depende un poco con quien tengas, que quieras hacer con él. Una buena dupla. Nefsky Minamoto se puede llevar en campo abierto. Kaokao. Bueno, en su momento probé Minamoto Kaokao. No estaba mal. Pero bueno, mejores comandantes. Pero igual lo puedes usar si no tienes a nadie. Pero en caballería tenemos a Nefsky, Chang Yu, Juana, etcétera, etcétera. Si no lo tenéis con pericia, no meter genéricas. Hay mejores. Luego está Mehmet Segundo, como ya dije. Esa es prioridad número uno, es meterla a él. Luego está el Jason Yeh, YSG, que también lo veo bastante interesante, como ya dije, para llevarlo con bútica o yo que sé. Lo que tengáis, porque también es un comandante que lo puedes usar con varios comandantes de secundario. Pero Mulan, si sales un poco a bufear, o sea, campo abierto, quieres dar un poco de buff a tu bolita, a tu gente que está alrededor, también es una buena. Y un poco lo que he hecho yo, un poco para ser un poco borde, para el caño, he subido también a este Ricardo. Ricardo, bueno, es para el cañón. No lo recomiendo, porque no lo voy a usar yo en campo abierto, pero para el cañón va bien, el cañón va bien. Para el cañón, bueno, luego están aquí estos de aquí, que la verdad que no los he tocado para nada. No sé si vale la pena, yo creo que no. Federico, que en su momento lo probé para probarlo, la verdad es que lo probé para probarlo, pero ahí se ha quedado. Y tampoco lo voy a subir. En cuanto da, hostia, un ataque de 40%, reducción de habilidad, igual, cuidado, hace daño a este papi. Pero bueno, igual si me pongo a borde lo subo luego, pero creo que tampoco lo voy a subir. Bueno, eso es uno de los cambios que yo veo bastante interesante. Y luego la gente a lo mejor no lo ha visto. Hay varias cosas que también cambiaron. En road report, o sea, vamos, informes. Aquí. Y aquí ahora tendencias de batalla y dados de batalla. La han cambiado aquí, lo veo bastante interesante para cuando quieras mirar si te ha salido, por ejemplo, el pie en ese raporte. Aquí ves, por ejemplo, un reporte de cuando tenemos ruinas, yo estaba ahí que podía jugar y no, porque estaba esquiando. Y lo que hice yo es, cuando tenía YouTube que era la pista, porque estaba ahí subiendo, jugando, y los deo esto que casi me se caen. Pues dije, buah, voy a dejar las tropas ahí por si ganamos, pero me reventaron las tropas. Y bueno, salió así. No salió muy bien para mí. Dieron una paliza bastante gorda. Pero bueno, yo lo que veo aquí, los datos de batalla, los veo bastante interesantes, porque se ven más rápido si te salieron bien los reportes o no. Está guapo. La verdad que me gusta tendencias de batalla aquí un poco también, se ve un poco todo ya, no un poco ahí detallado. Pero así me gusta. Datos de batalla me gusta, así me gusta. Está guapo. Se ven más rápido las cosas, no. Bueno, seguro que vendrán más cosas. Una pena que quitar el evento de 7000 gemas. Lili da ahí un poco borde, ¿no? Un poco caliente ahí, quitando las cosas. Pero bueno, lo que hay... Escribidme en los comentarios lo que pensáis sobre estos comandantes o estos comandantes del museo. Una pena que no salieron aún los comandantes de KBK2, o sea, de KBK2, quería decir. De segunda generación, la verdad, una pena. Pero bueno, vendrá un vídeo seguro sobre eso. Darle like, suscribir, compartir y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao, gentes. Nos vemos. Chao, chao.